Domingo de Ramos y también tercer día de campaña electoral. Los líderes políticos han apelado a los nacionalismos de nuevo en Cataluña y también en el País Vasco. Un asunto que se prevé, marquen, las próximas elecciones generales. La batalla política tras la apertura oficial de la campaña electoral ha vuelto a centrarse en el debate nacionalista que afecta a Cataluña y a País Vasco. Un tema que ya se ha convertido en habitual en las acusaciones entre los candidatos y que definirá gran parte de los resultados del 28 de abril. En primer lugar, Pablo Casado ha recurrido al conflicto catalán para sembrar la duda sobre un posible indulto de Pedro Sánchez a los políticos independentistas presos. Que no niega que pueda indultar a aquellos que han dado el mayor golpe a la legalidad después del 23 de febrero. Y eso no lo vamos a permitir. Por su parte, Sánchez se ha dirigido al independentismo catalán, pero para plantear la Constitución y el Estatuto de Autonomía como requisito para cualquier diálogo. Un gobierno que hable con todos, como vamos a hablar nosotros, pero que lo sepan todos los grupos parlamentarios, dentro de la Constitución y dentro del Estatuto de Autonomía. Albert Rivera también ha establecido su oposición a los nacionalismos, pero en esta ocasión desde el País Vasco, donde se han enfrentado a cientos de personas que rechazaban el acto de su formación en la ciudad. A pesar de que los líderes de Ciudadanos han negado cualquier pacto postelectoral con el Partido Socialista, Pablo Iglesias ha expresado su desconfianza de esa promesa y ha pedido el voto a Unidas Podemos para evitar que ese pacto se haga posible. ¿Qué van a hacer si les dan los números lo que quiere el Poder Económico? ¡Un gobierno de Rivera presidido por Sánchez! A sólo dos semanas de la cita con las urnas, las próximas elecciones generales se prevén tan históricas como impredecibles.